El detenido es su hermano, un adolescente que ya fue enviado a un centro de rehabilitación de Santa Cruz con detención preventiva tras ser imputado por el delito de violación. Tenemos dos aprendidos, el primero que ha sido un adolescente con responsabilidad penal que ya se encuentra cumpliendo una medida cautelar en el centro Cevicruz de Santa Cruz y el segundo que ha sido cautelado el día de ayer que es un adulto que también ya ha sido remitido al penal de Palma Sola con seis meses de detención preventiva. Actualmente el Ministerio Público ha activado todos los mecanismos de búsqueda para dar con el paradero del tercer implicado y emitió un mandamiento de aprehensión. Se está trabajando, se ha emitido el mandamiento de aprehensión, como bien les había manifestado, ese proceso es un proceso complicado, complejo, considerando que existen dos tipos de procedimientos, tanto el procedimiento ordinario como el procedimiento especial para adolescentes en conflicto con la ley. En ese sentido se está trabajando, el Ministerio Público está activando todos los mecanismos legales y también en cooperación para poder conseguir y poder buscar encontrar a la tercera persona que no se encuentra en el país. Lamentablemente debemos informar que la salud de la víctima está bien delicado, está siendo atendido. De igual manera el Ministerio Público activa la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos a efectos de precautelar en todo momento tanto a la víctima como a sus familiares. Se conoce que el cuarto acusado falleció por VIH Sida, que también contrajo a la víctima. Tenemos que seguir hablando de este caso porque la Defensoría del Pueblo anunció una investigación de oficio.